muy consistente con proyectos de recuperación de los conocimientos básicos del programa para tratar de llevar a cabo esta, digamos, esta nivelación, ¿no? Pero tantos precisos estadísticos aún no se tienen, no se han hecho todavía. La Cruz había visto, o estás más por debajo de la media, entendemos que es por la dimensión de la equidad. Bueno, esos datos de por debajo de la media ya están publicados desde 2021, de 2018. Ha habido esa situación de resultados estadísticos por la aplicación de diferentes pruebas, la prueba enlace... PISA, que era una prueba, que es una prueba que aplica el Banco Mundial, FMI, son pruebas, perdón, que buscan datos estandarizados internacionales. Pero yo hablando de Veracruz, México está, está a nivel internacional, está en una situación de, podríamos llamar así, de que no se alcanza el estándar promedio, ¿no? Estamos lejos de los países que tienen altos niveles de comprensión de lectura, de matemáticas, de ciencias. Entonces, esos datos ya están, ya están en los medios. Pero, aquí en Veracruz, la prueba enlace y otras pruebas nacionales... Mejor Edu. Ajá, Mejor Edu. Revelan que el nivel de lectura desde antes, desde antes, ya es algo que se viene arrastrando, desde antes de la pandemia, desde mucho antes de estos gobiernos, era bajo. Y ahora, los maestros, en esa percepción que tienen con sus grupos, nos han dicho que observan, que si bien hay niños que están, digamos que, con los conocimientos necesarios de ese nivel, hay niños que no tienen esa base. Ahora bien, este es en el sector educativo. Ahora bien, en el... No, no me puede traer un... José Vicente Osorio, corresponsal de Vanguardia de Veracruz. Este es en el tema, maestra, educativo. Pero ahora bien, en sociedad civil, ¿cuál es el nivel de lectura de los veracruzanos que se tiene contemplado ahora, también con este implemento de la Brigada de Mujeres Insurgentes? Bueno, hay datos que se tienen, por ejemplo, de que el 4% de la población en general, ya la población adulta, digamos, el 4% de esa población no es el que lee libros, compra libros, que no son libros por necesidad escolar, sino por gusto, solo el 4%. Si quisiéramos equiparar el hábito de la lectura con esa compra de libros y que acuden a las bibliotecas, etc., pues serían 4 personas de cada 100 que lee de manera habitual. Generalmente, la población se acerca a los libros por necesidades escolares, no por gusto. Y lo que nosotros venimos a promover y estamos buscando es que la gente lea por gusto. En ese sentido, es decir, la lectura por placer, por entretenimiento, por deleite, ¿no? Entonces, el libro que promovemos, desde luego el libro de ciencia es muy importante, pero el que promovemos mucho es el libro en la escuela primaria, el libro del interior. Maestra, y ahora también con el tema del ingreso a las tecnologías, se le suma la pandemia, el trabajo en línea, ¿esto disminuyó aún más esta sensibilidad de leer? Sí, pero yo creo que no debemos de ver a los medios electrónicos como un contrapeso o como un adversario del libro impreso. Al contrario, tenemos bibliotecas digitales muy valiosas, tenemos acceso a libros de todo el mundo, que ya están en línea, que ya están al servicio de toda la humanidad, en diferentes idiomas, y yo creo que es un gran avance. El libro se transforma, el libro impreso y ahora el libro digital, ¿sí? Es decir, qué bueno es, qué bueno sería que la gente no compre un libro impreso, no lee papel, pero lee en pantalla. Un libro, o sea, el libro es el libro, el quijote lo podemos leer impreso, lo podemos leer digitalizado, y eso es un beneficio. Pero la cuestión no está en el medio, está en el hábito, en el acercamiento, en esa conexión del lector con el escritor.